Hay sobre un billón de ovejas en este mundo. Ellas han jugado un papel muy importante en nuestra economía. Han sido reconocidas como símbolos en varias culturas y religiones. Símbolos en la cultura árabe, los judíos y los cristianos. Su más importante imagen ha sido usada por los cristianos. Son el símbolo del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5.12 dice, El Cordero fue inmolado y es digno de tomar el poder y la riqueza y sabiduría y la fortaleza y la gloria y la alabanza. Cuando veamos una oveja, recordemos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. 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 Gracias.